Buenas tardes, en esta ocasión vamos a ver lo que es una sucesión aritmética. Una sucesión aritmética es una serie de números que se separan por, van separados, por ejemplo si yo tengo 3 y el siguiente número es 6 y el siguiente número es 9, a la separación que hay entre este número y este otro se llama diferencia y la diferencia son de 3 en 3, quiere decir que a 3 le sumo 3, me da 6, a 6 le sumo 3, me da 9, a 9 le sumo 3, me da 12 y así me voy a ir en una sucesión aritmética, o la otra forma sería multiplicar la raíz por 1 y me daría 3 por 1, 3 y luego si lo multiplico 3 por 2, me da 6, si lo multiplico 3 por 3, me da 9, si lo multiplico 3 por 4, me da 12 y así podemos encontrar de dos formas lo que es una sucesión aritmética.